Con la presencia de estudiantes de la zona, así como autoridades de distritos educativos y miembros del equipo para la creación y fortalecimiento de bibliotecas Ecrefobi, se llevó a Cafes de Jueves la reinauguración de la Biblioteca Comunitaria Rafi Méndez. Así que la Biblioteca Rafi Méndez, aquí en Los Rieles, quiere agradecer a toda la comunidad el apoyo que nos ha dado y queremos seguir sirviendo para que la gente lea más. Los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y las adultas también, puedan tener un servicio de calidad y de calidez aquí en la Vía Ferre a Los Rieles. De acuerdo con las declaraciones instadas por José Manuel Acosta, con la Biblioteca se busca continuar aportando al fomento de la lectura. Posterior a esta actividad, parte de los presentes se trasladaron al Liceo Sur de esta ciudad para en el marco de un acto ponerle el nombre de José Manuel Acosta a la Biblioteca del referido Centro de Media. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.